Esto ya me falta muchísimo tiempo. ¡Uy! Ocho meses. Otra baja doble, el presidente todavía le falta mucho. Es lo que indica ya en su último año de gobierno. Les habla Jorge Armando Rocha. Ya inició esta Mañanera 360 y mucha información. Resulta que Xochitl Galvez va a hacer mañaneras también para tratar de llamar la atención. El presidente dice, qué bueno que se dan cuenta que la información es muy importante, pero Xochitl Galvez decía que ya no haría mañaneras porque ella sí va a trabajar, ¿no? Sugiriendo que informar es no trabajar. Bueno, ya vamos a escuchar la reacción del presidente que le dio mucha risa, porque además no es la primera vez que sus adversarios quieren contrarrestar con mañaneras. Cuando era jefe de gobierno López Obrador, los panistas dijeron, vamos a hacer también nuestra mañanera. Duraron poco tiempo porque no le aguantaron el ritmo, no le aguantaron el paso. Hay una serie de anuncios importantes. El día de hoy, este viernes, entre otras cosas, nos va revelando un poco más de datos sobre su paquete de reformas que va a plantear López Obrador al Congreso. Y viene el tema de la salud y en particular la prohibición al fentanilo y también la prohibición a los vapeadores. Así que vamos a ver ya el texto, pero va adelantando el presidente de qué se trata. Hay otros temas muy trascendentes en esta mañanera, posicionamientos respecto otra vez al neoliberalismo. Acedillo habla en clases de historia de lo que siempre han sido dos bandos, los conservadores frente a los republicanos, frente a los progresistas y federalistas. Habla de esto y mucho más. López Obrador se va de gira y por ahí también nos habla del tema petrolero, la sobrenergética. Por cierto, se están autorizando gasolinerías comunitarias a través de cooperativas en ciertas regiones en donde no había estaciones de servicio. Esto también es bastante relevante. Dice López Obrador, me arrepiento de no haber comprado más refinerías como Deer Park en Texas. Recuerdan que algunos dijeron son 600 millones de dólares tirados a la basura, ya no vale la pena invertir en petróleo y en gasolinas. Bueno, dice López Obrador, hubiéramos comprado más porque algunos sí se compraron esa historia de que supuestamente no iba a seguir siendo lo más importante como combustible el petróleo y las gasolinas. Bueno, pues ahora vemos que sí son bastante relevantes. De esto y mucho más va en la mañanera de hoy. Estimado Miguel Arzate, ya estás con nosotros. Muy buen día. Con Germando, muy buenos días en el estudio. Viernes que te quiero, viernes. Conferencia con mucha información el día de hoy. Hubo béisbol, hubo vuelos de Mexicana de Aviación en seres domésticos para Acapulco, refinerías, en fin, cantidad de información el día de hoy. Vamos por partes porque el presidente López Obrador el día de hoy estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina porque el presidente pues dio cuenta de cómo se avanza en la entrega de enceres domésticos en Acapulco. Se informó que ya en días pasados llegaron procedentes de Asia, particularmente de China, enceres domésticos como estufas y refrigeradores. Recordemos que después de que lleguen al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como ya llegaron, van a ser trasladados por las Fuerzas Armadas hasta Acapulco, Guerrero. Con lo cual, Jorge Armando, pues bueno, se va a dar cumplimiento al compromiso de que al finales del próximo mes, a finales del mes de febrero, ya se entregue la totalidad de paquetes de enceres domésticos para las más de 250 mil familias que resultaron afectadas, damnificadas, por el paso del huracán Otis en la costa de Guerrero. Buenas noticias para los acapulquenses, para los habitantes de Coyuca de Benítez, que si bien ya se avanzó de manera importante, pues aún falta todavía por entregar enceres domésticos y se avanza con ello. Jorge Armando, una de las primeras preguntas que se puso sobre la mesa fue cómo va Mexicana de Aviación, porque le preguntó al presidente, la empresa Boeing está reportando que tiene problemas con uno de sus modelos. Preguntarle al presidente cómo va a afectar esto a Mexicana. El presidente dijo, pues bueno, no se tiene esa situación de problemas de las aeronaves Boeing, particularmente con Mexicana. Y el presidente aprovechó para informar cómo va Mexicana de Aviación. Y pues bueno, lo que vimos en la gráfica que mostró el presidente, en la tabla que mostró el presidente, fue que, pues bueno, avanza bastante bien. Y si hay algunos retrasos, la gráfica, la tabla que mostró el día de hoy, pues hablaba de unos retrasos de 12 minutos, lo cual, pues bueno, es normal en cualquier línea aérea, porque hay que mencionar, compañeros reporteros, han estado utilizando esta línea aérea para viajar a los estados donde el presidente realiza giras. Y comentaban, pues sí, hemos tenido problemas de retrasos, pero 12 minutos, bastante bien. Y quiero comentarte que hace poquito me enteré de un caso de una persona que se fue a Cancún, quería ir a Cancún con su esposa, con su niña, pero al ver que los boletos eran tan baratos, se llevó a la mamá, al papá, a la suegra, al suegro, en fin, muy, muy, muy económicos los vuelos de Mexicana de Aviación. Ahí va avanzando, el presidente, pues dice, vamos poco a poco y buenos resultados los que se mostraron el día de hoy. Jorge Armando, también el presidente López Obrador, pues fue cuestionado acerca de cómo va, bueno, gas, bienestar, cómo va lo de las refinerías. El presidente, pues aprovechó para explicar que fue una muy buena estrategia haber comprado Deer Park, estar en la remodernización, en el mantenimiento de las refinerías que ya tenía Pemex, la construcción de las plantas conquistadoras y el presidente nos dice el día de hoy que confía en que al terminar su administración se va a llegar a, o si no se llega, estaría muy cercano de llegar a la autosuficiencia energética. Es decir, que las refinerías de petróleos mexicanos produzcan la gasolina que consumimos todos los mexicanos, que no haya que importarla del extranjero y que esto pues infle el precio, sino que haya un precio controlado. Jorge Armando, ese y muchos otros temas, el presidente, como bien lo adelantas, aprovechó para hablar, sin mencionar su nombre, de este anuncio que hace Xochitl Gálvez, que es la senadora con licencia, quien busca ser la candidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia de la república. Y se me enteré que una candidata está buscando tener sus mañaneras. Qué bueno, es bueno porque es el presidente esa información. Jorge Armando, breve resumen algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué te parece? Pues sí, no hace falta mencionar el nombre de Xochitl Gálvez, es la única candidata de la oposición y la única que está planteando que va a ser Mañaneras, Estivado Miguel. ¿Y cómo disfruta López Obrador el béisbol? Hay que destacar que ayer sacó este video en las redes sociales presumiendo que estuvo con Randy Aros Arena y se volaron la barda varias veces, ambos y están practicando. Plantea que habrá un partido de veteranos precisamente para despedir a su administración con estas leyendas vivas, ¿no? Está también el caso de Mariano Rivera, estimado. ¿Y de qué vas a preguntar este día? Vamos a preguntar a las personas qué opinión les merece que Xochitl Gálvez ahora dice que va a ser conferencias matutinas. Solo recordar, platicábamos compañeros reporteros antes de que iniciara la conferencia e incluso cuando la anunció, recordarás que Ricardo Anaya también en su momento cuando fue candidato también copió esta forma de comunicar, pero no le siguió. Xochitl Gálvez en su momento dijo que era una pérdida de tiempo las conferencias matutinas. Ahora dice que sí va a dar Mañaneras. Le vamos a preguntar a la gente qué opinión les merece esta iniciativa, propuesta, copia que está haciendo Xochitl Gálvez. Vamos a preguntar qué es lo que piensa la gente y más adelante nos conectamos con las respuestas. ¿Te parece? Venga, con mucho gusto. Nos vemos en un ratito, estimado. nos conectamos adelante.